Vamos a mandar el saludo, a ver como que se pierde este celular, ¿no? Para el Sleepy y todas sus estrellas del éxito, Fandama Moriri, sonido magia. Mario Mendoza, hasta Nueva York. Vámonos a bailar el tema que nos dice la segunda parte de Si te hubieras quedado en este momento. No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor. La venganza de la chamaca que se fue, que le dijimos que se hubiera quedado, no se hubiera alargado esta noche. No sé cómo hacer para decírtelo, de un nuevo amor, de alguien no le ocupa tu lugar. Vámonos a bailar, enamorados. Estamos en el mes del amor y la amistad. En el mes de dormir calientitos, calientitos. De las cumbias con sonido. No sé cómo hacer para decírtelo. Enamorados a la pista. Nuevo amor, de alguien no le ocupa tu lugar. Que había dentro de mi corazón. Y el sonidito que viene. ¡Suénalo! Que suene el sonidito. Gringando y jalando. La ley 7. Así se baila el sonero del barrio. ¡Uber Gabi siempre fantasma! ¡Bien! No sé cómo hacer para decírtelo. Mi compadre Chango Ejiel. Nuevo amor, de alguien no le ocupa. Y la tremenda Camila. Javier. ¡Mi Aila! Mi corazón, la vez en la noche y otra vez. Toda la magia manila. Y la pared. En Nueva York y ahora en Puebla. La decisión, sí, déjala a ella. Todos los masivos reportados en Cobija Sviper. Yo también que siento más de Josh Beppe. Y aunque yo no quiera en esta ocasión. Tengo que pedirte que te alejes de un idiota como yo. Y ahora a las chamacas les decimos no sé, no sé, no sé. No quiero verte más. Tienes que entender. ¡Endiéndalo ya! Estar contigo. Si no verás. No es de pelea a mí con perro coche y bambino choque. Elis flaca es perro. Perra siempre. Oye extraña. San Marcos Con. El sonidito se baila brincando y galando. No sé cómo hacer para ver. San Marcos Con. De Santa Cruz a Chihuahua. Me tengo que marchar. Los mamacitos. Quiero verte más. Tienes que entender. Escuchen la letra. Estaré contigo. Si no verás otros caminos. Sonideros. Amorarte. Aquí vos. Que se escucha el sonidito. Le gusta la chamaca. Un éxito de César Juárez. Desde San Marcos Con. Todas las amas, gata en gracia. No sé cómo hacer para ver. Saludos a los desconocidos de la reforma. Moré de un nuevo. La chiqui. Su amor, 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 amor. La trutu. Hay un metal nacional. Dentro de mi cora. Sonido a mangana y bandazo. Y ahora magia también. Otra vez, tú entre la espada y la pared. Los lobos, San Luis y los chortos. Comisión, si de jala. Drogas, güero, lobos, gacomos. Bocinas, conejos, poti. También que siempre. Mono, Willy, chaca, coñones, Luis. Bocinas, lexo. Mis cautas. Hasta el cielo. O que te. Ay, le, le. Dejes de un niño tan como yo. Me tengo que marchar. Ahora el que se va a alargar soy yo. Más tienes que entender. El corre por la file. Contigo. Si no verás otros caminos. ¿Dónde sal de orégano? Para enamorar. Ya me lo cambiaron. Te extraña. Sonidito. ¡Órale! Me gusta la coca. El internacional. Me gusta la mota. Lo que más me gusta. Toda mi flota inalcanzable. Locos 13. San Marcos Conner. Chende. Machito Conner. Galleta. Eva. El hombre. Lala Sardilla. No. ¡Dóndelo! ¿Cómo hacer para decírtelo? Que me enamoré de un nuevo amor. Mi compadre en mi sermato TV. Que había dentro de mí. Y mis camarógrafas. La vez en la noche y otra vez. ¡Fan, pan, 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 pan. Debo tomar una decisión. Si déjala a ella. ¡El mamá es el lolo! ¿Ves? Tanto yo también que siempre te escucho. Le dimos esquina. Que yo no quiera en esta ocasión. ¡Y comale el güero! Que te alejes de un niño. ¡El oso! ¡Como yo! ¡Mi niño pobre! ¡Tengo que marchar! ¡Ay, pobre! ¡Quiero verte más! ¡El mamazo chaneque! ¡Unico de la calle! ¡Sus amagos gordos! ¡Los amagos gordos! ¡Que no verás otros caminos! ¡El choco el gordo sónico! ¡Enamorar! ¡Van a Rabi y Bebe Nao! ¡Rubi sabroso cuervo! ¡La perrucha! ¡El misa y el peto! ¡La ley siete! ¡La ley siete! ¡Sus amagos gordos! ¡Me tengo que marchar! ¡No quiero verte más! ¡Todo San Juan, Guau 5! ¡Guerra del pan de fiesta! ¡Digo que no verás otros caminos! ¡Hágale fiesta! ¡Namorarte voy a extrañar! ¡Llevan tequila, llevan rock, locos 13! ¡Contigo estás de acuerdo, de puro corazón! ¡Escusa el sonidito! ¡Vos con Brian, Micho! ¡Muchísimo Cotorrin, B. Mojillo! ¡Naviro a las alturas! ¡Lalo, Nicho! ¡Ahí está el momo! ¡Huevón como siempre! ¡Huevón como siempre! ¡Huevón como siempre! ¡Digo que sí!